Una noche más conmigo Déjame sentir que aún respiro Por nuestra pasión Dame una reacción Quédate un ratito más te pido Déjame creer que sigo vivo Dentro de tu corazón Sé que hay una explicación Envuélveme en tus brazos Cura mis fracasos Que me enfermo de buscarte Si no estás Cúrame, cariño, ayúdame Y en ti dime que eres mía Y necesito compañía Cúrame, cariño, ayúdame Sácame de esta unidad Eres tú mi medicina Dame un minuto de tu calma Quédate por siempre aquí en mi alma Que sin ti mi mundo es gris Y es difícil ser feliz Envuélveme en tus brazos Cúrame, cariño, ayúdame Y en ti dime que eres mía Y en ti dime que eres mía Necesito compañía Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame, cariño, ayúdame